Hola, Franco. Hola, Soledad, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, chambeando a través de la oficina, transmitiendo, pero aquí andamos. Excelente. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué tema nos traes, Franco? Es un tema de que ya hemos tratado de diferentes formas, este, pero pues, atendiendo a a a la temporalidad en la que estamos, es respecto de la visibilidad bisexual. Este tema viene a colación en virtud de que el dieciocho de septiembre inicia la semana de la bisexualidad, toda vez que el veintitrés de septiembre es cuando se conmemora el día internacional de la visibilidad bisexual o día internacional del orgullo bisexual como también es conocido. Este día empieza a a tomar o se celebra por primera vez en mil novecientos noventa y nueve en virtud de de la necesidad que que existe todavía y que en su momento también existió para darle visibilidad a y reconocer a las personas miembros, miembros, miembras, miembros de la población bisexual. Sabemos que a partir de el movimiento de los disturbios de Stonewell empieza a tomar mucho auge la comunidad homosexual, la comunidad gay y la comunidad lésbica y se deja un poquito oprimida tal vez la comunidad bisexual y también se queda un poco en el estigma por parte de la sociedad el ver a la bisexualidad únicamente como una etapa de transición entre lo que en que o sea la gente lo conoce como que entre que te decides para para asimilarte o aceptarte ya sea como como lesbiana o como gay o o alguna orientación o identidad de género diferente y le quitan este este reconocimiento, le quitan esa visibilidad a las personas que realmente se se consideran bisexuales y precisamente en aras de ello es en mil novecientos noventa y nueve cuando se se decreta que el veintitrés de septiembre se va a celebrar el orgullo bisexual o el día internacional de la bisexualidad y también como ya conocemos hay una bandera del orgullo no que que abarca este a toda la población LGBT pero también la población bisexual tiene su propia bandera que está conformada de tres colores que es en franjas horizontales el magenta el violeta o moradito y el azul que cada uno de estos colores representa este un significado en la parte de la franja magenta representa la atracción hacia tu mismo género la franja azul representa la atracción hacia el género opuesto y la franja lavanda representa a la bisexualidad en general y pues la semana que entra traigo a colación el tema esta semana porque la semana que entra ya tengo el otro tema porque cumplimos un año este de que se aprobó en sonora el matrimonio igualitario entonces se se me juntan los temas ahí entonces aprovechando que a partir del dieciocho arranca la semana de la de la bisexualidad o del orgullo bisexual pues traemos a colación este tema excelente bueno franco y y las personas bisexuales que qué es lo que expresan de acuerdo a tu experiencia a la convivencia probablemente con algunas y lo que has estudiado al respecto qué qué es lo que expresan este me imagino que que la duda o para salir de dudas se ponen a experimentar que te han comentado es que creo que todos llegamos a ese punto de experimentar en el caso de las personas bisexuales con las que me ha tocado convivir son son testimonios muy diferentes digo todos somos personas todas somos personas diferentes pero en el caso de las personas bisexuales pues si entran en este llega un punto en el que entran en este choque en el que sienten atracción por un hombre pero también sienten atracción por una mujer y de cierta forma pues el choque emocional es fuerte porque nos nos han creado de que te guste tiene que gustar una cosa no o sea es una cosa y ya y muchas veces el estigma que la sociedad le impone a las personas de que no puedes tener este gusto por 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 más de de un de un género los hace entrar o en algún punto de pues de inestabilidad emocional que de cierta forma no no en su momento por el proceso aceptación pues les cuesta un poquito y claro si hay una etapa de experimentar no para para saber y obviamente reafirman el hecho de que pues sienten atracción tanto por hombres como por mujeres si es cierto que muchas veces nosotros me yo me me incluyo como 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 persona gay que utilizamos en la plataforma bisexual como como este espacio en el que no nos terminamos de aceptar y como que no queremos nos rehusamos a aceptar nuestra orientación sexual y muchas veces eso le quita visibilidad a la población bisexual y por eso el estigma de la sociedad de que lo ven como una etapa de transición en lo que te decide si eres gay si eres lesbiana etcétera no pero lo cierto es que si existe la bisexualidad y se habla incluso de un porcentaje no no es un no es un un porcentaje absoluto hay personas que dentro de de la orientación bisexual pueden sentir un setenta por ciento de atracción por mujeres un treinta por hombres o un ochenta por hombres un veinte por mujeres pero el hecho de que el porcentaje sea mayor o menor no implica que sean o más héteros o más lesbianas o más gays siguen siendo este personas bisexuales bien muchísimas gracias como siempre franco por abordar los temas de manera tan informada y tan seria tan profesional gracias franco no gracias a ustedes por por el espacio y por cierto feliz día porque sé que si es de los trabajadores de la radio y pues ya sé que usted anda en todas partes así que feliz día muchas gracias muchas gracias y aprovecho también para agradecer a a tadeo lópez rojas y a scarlet carlón que me han felicitado por el mismo motivo muchas muchas gracias y a las personas que se han reportado gracias te veo el miércoles espero que ya aquí franco si nos vemos el siguiente miércoles ahí en el foro bien gracias vamos una pausa volvemos